Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ailín Mujica es una mujer libre nuevamente y es que luego de su separación y pleitos con Gabriel Valenzuela, ya firmó la sentencia de divorcio. El 23 de enero firmé mi divorcio, por tercera vez. Soy una mujer libre 100%, ya con papeles firmada, legalmente separada y esperando a que llegue el amor de mi vida, a ver si llega. Durante el proceso legal se comentó que la cubana y su ex firmaron un acuerdo donde se comprometieron a buscar lo mejor para su hija Violeta. Ailín esto dijo al respecto. Yo soy la que siempre estoy tratando de que mis hijos vean a sus papás, yo nunca negaría que un padre de mis hijos vea a sus hijos, por supuesto yo estoy abierta a todo. Ahora le corresponde a ellos hacer su parte, eso sí ya no tiene nada que ver con mi responsabilidad. Yo me estoy encargando de mi hija en todos los sentidos, es una niña maravillosa, inteligentísima, super histriónica, es una mini-me, la amo con toda mi fuerza, como a mis otros dos hijos y yo estoy encargándome de ella 100%. Todo llegó a un buen acuerdo, él tiene que pagar una cantidad al mes, como le corresponde a todos los padres en Estados Unidos por ley, ya le corresponde a él hacer su parte, como dicen. Pero será que ya sanó su corazón con otro galán? Ella lo aclara y nos dice si volvería a casarse luego de su mala suerte en el amor. Creo en el amor, estoy más enamorada que nunca de la vida, del amor de mis hijos, creo en la familia, estoy sola pero muy bien acompañada con todo mi equipo, con todos mis amigos, con todos mis hijos, con mi familia que siempre está conmigo y conmigo misma. Estoy en un momento que creo más que nunca en el amor y esperando que llegue de verdad el verdadero Príncipe Azul. Claro, por supuesto, ya tengo el vestido y todo, estoy esperando nada más que aparezca el Príncipe Azul, creo en el amor, creo en el matrimonio, no es que esté haciendo competencia con Liz Taylor, pero sí me gustaría casarme las veces que me sienta enamorada, me encanta, me encanta vestirme de novia y hacer la fiesta y me veo súper linda de novia, entonces por qué desperdiciar ese momento. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos.